Yo sé lo que es estar Profundamente enamorado Yo sé lo que es amar Yo sé lo que es querer Conozco bien mis emociones Yo conocí el amor Y en el que alguna vez Todas mis ilusiones También me convertí En el hazme reír Por algunas pasiones Ya que ese amor de ayer El mismo amor de hoy Me dio esta soledad Para escribir canciones Que son mi inspiración Donde hubo algún dolor Y algunas decepciones Nostalgias y demás Ya que el amor también Nos puede hacer llorar Cuando nos tropezamos Yo sé lo que es estar Yo sé lo que es estar Profundamente enamorado Yo sé lo que es estar Profundamente enamorado Yo sé lo que es amar Y sé lo que es querer Conozco bien mis emociones Yo conocí el amor Yo conocí el amor Y en el que alguna vez Todas mis ilusiones También me convertí En el hazme reír Por algunas pasiones Y que es que ese amor de ayer El mismo amor de hoy Me dio esta soledad Para escribir canciones Que son mi inspiración Donde hubo algún dolor Y algunas decepciones Y algunas decepciones Nostalgias y demás Porque el amor también Nos puede hacer llorar Cuando nos tropezamos Yo sé lo que es estar Yo sé lo que es estar Profundamente enamorado O 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